Bueno, nos escribe MJ y nos dice que tiene un problema con su esposo porque la requiere sexualmente con una frecuencia altísima y cada vez que terminan de tener relaciones sexuales, él nada más terminar ya está preparado físicamente para tener otra relación sexual. Inmediatamente consigue erección nuevamente y quiere repetir el acto sexual. Y nos dice que ella no puede colmar toda esa fogosidad sexual y todo ese deseo sexual. ¿Y qué puede hacer? Bueno, yo creo que esta pareja tiene que consultar en pareja a un psicoanalista. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese deseo sexual desmesurado, es un poco desmesurado, quiero decir, no es una cosa que esté dentro de la habitualidad sexual, por decirlo de alguna manera. Puede terminar rompiendo la pareja, es decir, ella no puede subvenir toda esa necesidad y él siente que ella no la subviene. También es verdad que en este caso se suele solucionar, entre comillas, la situación con intervención de terceras personas fuera de la pareja, porque, claro, si no se colma la necesidad ahí, pues a veces hay que buscar fuera. Yo creo que este caso es un caso muy claro de mala interpretación de los estímulos exteriores. Cualquier estímulo, la respuesta es con una excitación sexual, con una excitación genital. No puede ser que estés viendo una película y te excite, que estés leyendo un libro y te excite. Sí que nos excita, porque la lectura produce cierta excitación sexual, la excitación intelectual. Pero, claro, no puedes estar todo el día pretendiendo sofocar esa excitación sexual. Es una persona que no tolera la excitación, en realidad, que quiere rápidamente extinguirla. Eso en psicoanálisis tiene un nombre y tiene que ver con la neurastenia. La neurastenia es una de las neurosis actuales que conocemos en psicoanálisis y que tiene que ver con esa incapacidad de tolerar una excitación sexual que debe ser extinguida de manera inmediata. Tengo que solucionarlo ya. La extinción tan inmediata del deseo sexual, no tolerar el aumento de excitación, no tolerar porque la excitación es necesaria para hacer todo. Con esa energía que tenemos, accedemos a la vida diaria y hacemos nuestras actividades, nuestro trabajo, cuando la extinguimos de manera tan rápida, generalmente, o bien con la masturbación o con la realización del acto sexual, porque también esa manera de realizar el acto tan compulsiva también es un poco masturbatoria, aunque me sirva del otro para masturbarme, pero de alguna manera es un poco masturbatoria. Entonces, lo que hago es que luego estoy agotado, no tengo energía, no tengo esa acumulación de excitación necesaria para encarar la vida diaria. Entonces, una de las formas modernas de la neurastenia es la fatiga crónica, el síndrome de fatiga crónica. No tienen energía para nada y estos pacientes casi siempre tienen una alteración en su genitalidad. Hay que preguntarlo siempre en la consulta. La conclusión es que este paciente tiene una problemática con su sexualidad y que evidentemente tiene que resolverla. Otra cosa, otra cuestión es que nosotros partimos del relato de MJ, del relato de la paciente, quizá en realidad para ella cualquier requerimiento sexual es exagerado por parte de él y a lo mejor es ella la que tiene una problemática también con su sexualidad. Es decir, hay que ver a la pareja, hay que ver qué relata cada uno y cómo es el discurso de cada uno, porque muchas veces lo que me parece una exageración por parte del otro, en realidad es que yo no tolero nada, que no tolero ningún contacto sexual con el otro o muy escasos contactos sexuales, que todo me parece exagerado.